A la sartén le echaremos mantequilla y el fuego estará en fuego alto. Ahora le echaremos bombones cara sonriente blanca. Aquí cuando ya estén poquito derreridos los bombones le echaremos una tapita de leche en polvo. Y estaremos revolviendo los bombones para que no se quemen o peguen al sartén. Cuando los bombones ya estén derretidos le vamos a echar almendra con cacahuates y lo revolveremos. Y cuando lo terminen de revolver bien lo pueden poner en cualquier molde y lo dejan secar y ya estará listo. Gracias. 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 Gracias.